Bien, buen aumento han logrado los empleados de campos, estancias, los piones rurales. Piones rurales. Nucleados en guatre, 28%. 20 desde el 1 de octubre, 8% a partir del 1 de diciembre. Elecciones en el colegio de escribanos. Ajá. Terminaron empatados. ¿Empatados? Sí, difícil esto, ¿eh? La verdad que es muy difícil, un empate. 262 a 262. ¡Qué bárbaro! Una peronista, si usted quiere, por un lado, aunque no hay que mirarlo de esa manera. No, claro. Bueno, Ángela Bonetto de Cima y un radical, Daniel Ruiz. Antes de fin de año se hace un nuevo comiso. Ah, no tiran la moneda. No. ¿Van a votar de nuevo? No, no. ¿A fin de mes? A fin de mes, me dice el escribano. El dato que yo tenía que era antes de fin de año, el escribano seguramente... Sí, el escribano. Claro. Está bien. Está preso por estafas un hombre que hizo 20, cuanto menos con el hogar clase media. Se hacía pasar por gestor, hacía firmar, sacaba unos pesitos. Y cuando cobren noviembre, o sea, a fin de noviembre, el primer día de diciembre, los estatales van a cobrar solamente aquellos que vayan al cajero, no automático, sino humano, la plata. No lo dan el recibo. Ah, no van... No existe mal recibo. ¿Y entonces? Bueno, lo van a tener que sacar por internet. Como es muy moderno todo ya, y para evitar gastos, el gobierno de la SOTA ha dicho, basta de imprimir los recibos de papel. Usted va y cobra, y después, de manera digital en la página web... Ingresá y bajás vos tu propio recibo. Sí. Yo tengo un amigo que... Pero primero la plata. No, no, yo tengo un amigo que él cree que solamente hay que poner el sello, si no no sirve, que un día de esto internet va a explotar, entonces te van a pedir todas las boletas que vos no pagaste. No hay forma de se lo entenderé. No, y ese mismo amigo suyo cree que el hombre de la luna no fue. No me digas, ¿está cerquita suyo, está? No, sí. Bueno, gracias, Daniel.